Histórico encarecimiento de los precios del petróleo y del gas ante la posibilidad de que se decrete un embargo energético contra Rusia. ¿Cuáles serán las consecuencias económicas para Occidente de este fortísimo encarecimiento de los precios de la energía? Veámoslo. La posibilidad de que los Estados Unidos y la Unión Europea decreten un embargo energético contra Rusia ha disparado los precios del petróleo y del gas en los mercados financieros. Más en particular, el precio del petróleo, tomando como referencia el barril Brent, ha superado los 125 dólares por barril, lo que significa que se ubica en su nivel más elevado desde el año 2008. En el año 2008 se registró su récord histórico en 147 dólares por barril. A su vez, el precio del gas de referencia en Europa se ha disparado hasta su máximo histórico. Un precio, el del gas, que equivale a un barril de petróleo por encima de los 500 dólares. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la economía real de este brutal encarecimiento de los precios de la energía? Bueno, comencemos constatando que el cuadro macroeconómico del gobierno de España para este año 2022 presuponía que el precio medio del barril de petróleo a lo largo de todo este año sería de 60 dólares. Es decir, menos de la mitad de su precio actual. De hecho, como el euro también se está depreciando frente al dólar, el encarecimiento efectivo de la energía es todavía mayor de lo que aparece en las gráficas expresadas en dólares. Dicho de otra manera, el gobierno esperaba pagar unos 50 euros por barril de petróleo a lo largo del año 2022 y ahora mismo estamos pagando más de 115 euros por barril de petróleo. Si el precio de la energía, del petróleo o del gas se encarece, la economía real, el sector empresarial tiene dos opciones. O repercutir ese encarecimiento del precio de la energía en mayores precios de sus productos o comerse el encarecimiento de la energía contra sus márgenes. Que una empresa decida repercutir el precio o comérselo contra sus márgenes no depende sólo de la voluntad de la empresa. También depende de si los consumidores tienen capacidad y están dispuestos a pagar el mayor precio que la empresa querría cobrarles como consecuencia del aumento de sus costes energéticos. En cualquier caso, si la empresa opta y puede por repercutir sus mayores costes energéticos al precio de sus mercancías, entonces el problema, el empobrecimiento, se lo traslada a aquella otra empresa o a aquella familia que compre sus productos. Y si en cambio la empresa no quiere o no puede trasladar el mayor coste energético al precio de sus mercancías, si ese mayor coste energético va contra sus márgenes, entonces quien se empobrece es esa empresa. Unos menores márgenes empresariales significan menor inversión y menor empleo. De manera que también hay un empobrecimiento que va más allá de la empresa. Por un lado, los proveedores de esa empresa que se está empobreciendo también se empobrecen. Si la compañía empobrecida invierte menos, compra menos inputs a otras compañías, los ingresos de esas otras compañías también caen y por tanto se empobrecen. Y a su vez también se empobrecen los trabajadores que trabajaban para esa compañía que se ha empobrecido. Si el margen de beneficios de una empresa cae y tiene que despedir o no contratar trabajadores, entonces esos trabajadores despedidos o que no llegan a ser contratados también se empobrecen. Por consiguiente, el efecto directo, inmediato, del aumento de precio del petróleo y del gas será o un encarecimiento de los carburantes, del gas y de la electricidad, o un estrechamiento y consecuente empobrecimiento del margen de beneficios y de la actividad de sectores como las gasolineras, las eléctricas o las gasistas. Ahora bien, como la gasolina, el gasóleo, el gas natural o la electricidad son bienes, son inputs indispensables para muchas empresas y para muchas familias, estas compañías tienen una elevada capacidad para repercutir los mayores costes del petróleo o del gas en mayores precios de los carburantes, de la electricidad o del gas natural. Aunque haya una cierta contracción, un cierto retroceso de la demanda de estos bienes, esa caída de la cantidad demandada será muy inferior al aumento del precio. Por consiguiente, en esta primera etapa lo que vamos a ver esencialmente no es tanto un empobrecimiento de los proveedores de electricidad, de gas o de carburantes, sino un encarecimiento de su mercancía. Y por tanto, un potencial empobrecimiento de familias y de empresas. De hecho, eso mismo es lo que ya está sucediendo. Los precios de la electricidad o los precios de los carburantes en España se están disparando hasta sus máximos históricos. En este primer gráfico podemos observar la evolución del precio de todos los carburantes hasta el momento. Todavía no se recoge el impacto de los nuevos precios del petróleo. Y como podemos observar, los precios de todos los tipos de carburantes ya estaban en sus máximos históricos antes, incluso, de este encarecimiento reciente, de esta explosión reciente del precio del petróleo en los mercados internacionales. Y de la misma manera, la parte de la energía dentro de la tarifa eléctrica regulada, PVPC, marcaba, registraba hoy su máximo histórico con muchísima diferencia. Estamos hablando de un precio que triplica los niveles alcanzados antes del año 2021. Por tanto, los precios de la energía, electricidad, gas y carburantes, están subiendo al socaire del mayor precio del gas y del petróleo en los mercados internacionales. ¿Y quiénes van a pagar esos mayores precios de los carburantes, del gas y de la electricidad? Pues, en una primera instancia, los consumidores, los compradores de carburantes de gas natural y de electricidad. Es decir, las familias y las empresas que utilicen electricidad, gas o carburantes para producir. Y digo en una primera instancia porque tanto familias como empresas pueden tratar de repercutir esos mayores costes energéticos a sus proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de las familias? Las empresas que las contratan como trabajadores. Es decir, los trabajadores pueden intentar, y en algunos sectores ya lo están consiguiendo, forzar alzas salariales que les compensen la fuerte inflación que estamos viviendo. En enero del año 2022, por ejemplo, en 20.000 empresas de España los salarios aumentaron un 6% con respecto al mismo nivel del año anterior. Es decir, que las familias hasta cierto punto también pueden intentar repercutir esos mayores precios de la energía a sus proveedores, a sus contratistas, a las empresas que contratan su mano de obra. Y a su vez, las empresas que consuman electricidad, gas o carburantes también pueden intentar repercutir esos mayores costes energéticos a sus proveedores. Y algunas de ellas desde luego lo están intentando. Por ejemplo, la producción de aluminio es una producción que utiliza, que consume mucha electricidad. ¿Qué está sucediendo con el precio del aluminio? Pues que se está disparando. Nunca, ni siquiera en el periodo de fuerte inflación, de fuerte encarecimiento de las materias primas en los años 2007 y 2008, el precio del aluminio, en términos nominales, ha sido tan elevado como en la actualidad. Pero claro, si las compañías que consumen carburantes, gas o electricidad repercuten esos mayores costes energéticos a sus productos, pues entonces las familias y las empresas que consuman esos productos tendrán que hacer lo propio. O se comen contra sus márgenes esos mayores precios de los servicios, de los inputs que están adquiriendo, o van a tener que repercutir en sus precios los mayores costes. Por ejemplo, las empresas automovilísticas que consumen aluminio o encarecen el precio de los automóviles, o ese mayor precio del aluminio va contra sus márgenes. E ir contra sus márgenes significa menor producción y mayores despidos. De la misma manera, las compañías de transporte de mercancías que consumen carburantes o encarecen el coste del transporte de las mercancías, tanto por tierra, por mar y por aire, en cuyo caso todas las mercancías se encarecerán, o alternativamente cargan contra sus márgenes ese mayor coste del combustible. Pero si lo cargan contra sus márgenes, va a ser rentable transportar menos mercancías. Con lo cual, también tendremos menos suministro de mercancías en Occidente. Y si los trabajadores consiguieran elevar sus salarios, si los transportistas consiguieran elevar sus tarifas, si los productores de aluminio o de otros productos intensivos en electricidad, en gas o en carburantes consiguieran elevar sus precios, entonces aquellas otras familias o aquellas otras empresas que consumen esos servicios se enfrentarían ante la misma disyuntiva, o bien elevan los precios de sus productos o bien sufren una contracción en sus márgenes. ¿Cómo hay que tomarse esto, vicepresidenta? Bueno, evidentemente estamos en un momento muy difícil y vienen tiempos difíciles porque está claro que el impacto de esta guerra, la guerra de Putin, más directo en el caso de nuestro país es en términos de los precios de la energía. En el caso de España, el impacto más directo viene del lado de los precios de la energía y tenemos que hacernos a la idea de que esto es lo que viene, claro, un alza de los precios de la energía que tiene un impacto sobre la inflación. Menos crecimiento, menos empleo y más inflación. En definitiva, más pobreza.